Hola, aquí Las Glosas de hoy. Hay que ver con lupa lo que está pasando en Costa Rica. Sí, de pasando en Costa Rica. Manifestaciones de ciudadanos organizados que exigen, antes de que les suban los impuestos, rendición de cuentas y transparencia por parte del gobierno y menos despilfarro, endeudamiento y represión. Porque sienten que su sacrificio no lo comparten los que gobiernan y que los están endeudando mientras despilfarran y les piden sacrificios a ellos. Y ahora que les quieren subir los impuestos, pues explotó la chispa. Aquí no estamos muy lejos de eso. Y más si le sumamos que aquí la justicia no falla a diario y los corruptos siempre salen victoriosos. Lo cual exacerba la frustración ciudadana. La pregunta es qué reflexión van a hacer las autoridades. Ojalá pongan las bardas en remojo, empiecen a medirse y sobre todo a respetar a los ciudadanos. Aquí en tanto los escándalos se siguen sumando. Son varios al día y nadie da explicaciones de nada. Ahí está la policía gastando 12 mil dólares en polleritas y banderas para decorar la sede por las fiestas patrias. Cuando al personal médico y a los proveedores no les han pagado y piden solidaridad y contención del gasto. ¿Hasta cuándo las bofetadas a la ciudadanía? Sobre los impuestos, Cortizo los descartó y dijo que los recursos del Estado son sagrados y deben manejarse de la mejor manera. Presidente, la teoría es perfecta. Pero en la práctica, ¿dónde podemos ver exacta y detalladamente en qué se han gastado la deuda? ¿Dónde podemos ver el plan de recuperación económica? ¿Y quién da explicaciones de los gastos que la ciudadanía reclama? De nuevo, es hacer, no solamente es decir. Y no hablé de esto ayer porque seguía procesándolo y de hecho le sigo dando vueltas a la visita del inversionista de Texas, alias Cortizo, al cauchero. Me pareció súper que haya ido al corregimiento del cauchero que fue uno de los que se opuso a la creación de nuevos corregimientos porque ese corregimiento se eliminaría. Pero no entiendo por qué hay disfrazado. Sin avisar lo entiendo y de hecho lo apoyo. Pero disfrazado e imitando acentos, eso es de campaña, eso no es de un presidente que está viviendo la mayor crisis de su historia. Con el país y la economía andando por el piso. ¿Dónde está su sentido de urgencia? ¿Dónde están sus prioridades? ¿Dónde quedó su famoso gobernar es cosa seria? Además visitó al alcalde, que es CD, no al diputado Robinson, la verdadera ley allá, siendo el presidente de su partido. Curioso. Y en teoría quieren mover el cauchero de bocas a Almirante para facilitarle los trámites a los habitantes, pero lo que no dicen es que eso también les facilitaría al PRD sacar más alcaldes ahí. Un área que es tradicionalmente CD. Hoy los cuatro alcaldes son CD. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me dio medio angustia que el alcalde al estilo lao y a nivel arrancara con el que hay para mí. Me dio ansiedad. Menos mal no duró mucho, porque el presidente se identificó bien rápido. En fin, ¿le sumó haber ido disfrazado? Sí, sí. Ojalá lo veamos con su veto a la ley, que no cumplió con ninguno de los requisitos ni informes que exige la ley para su presentación ni aprobación. Por cierto, Carrasquilla ya anunció que propondrá más corregimientos en San Miguelito, la fiesta de los corregimientos. Lo otro que quise dejar reposar un día para ver la reacción ciudadana fue el audio en el que Lorena Castillo regaña a los hijos. Esperaba haber más indignación ciudadana, la verdad. Ese audio es viejo y no dice nada fuera del mundo. Es cierto. Pero por ese tipo de regaños, esos hijos salieron como salieron, no como otros que están presos y esperando extradición. Más allá, ese audio es personal y lo filtraron. Y me resulta imposible olvidar que la pinchadora sigue perdida y nadie hace el amago siquiera de investigar dónde está. ¿Dónde está este pueblo que no despierta y no condena lo que está mal? Hoy fue ella, mañana puede ser cualquiera. Nos tienen el pedir y a todos que no se nos olvide. Cortizo reiteró ayer la importancia de descentralizar el Ministerio de la Presidencia para que las entidades vuelvan a pasar donde corresponde, donde deberían estar. Perfecto. Pero no podemos olvidar que fue este Ministerio de la Presidencia, el de su gobierno, el de su vicepresidente, no en el anterior, en el que se abrogaron responsabilidades que jamás habían tenido. El gobierno de Dominicana anunció que finalizará todo tipo de relación contractual con Odebrecht que entregó 92 millones de dólares en sobornos en ese país, así como con todas las empresas vinculadas. Y no solo eso, va a iniciar licitaciones para completar los proyectos pendientes. Tan cerca y tan lejos no, aquí siguen manteniéndoles y dándoles contratos y viendo cómo le perdonan la deuda. Y por supuesto, nadie es culpable. La Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto que establece la instalación de centros de donación de sangre a nivel provincial. Oye, aquí hay un hemocentro nacional que no han querido implementar. La Asamblea tiene un rol fiscalizador, no solo de hacer leyes. En vez de hacer nuevas leyes, lo cual además no cuesta plata, ¿por qué no presionan para que ese proyecto que ya existe sea ejecutado, reglamentado y puesto en marcha? Y los saluditos van para el Seguro Social de San Francisco. Esas filas tan largas, bajo el son inclemente, son inhumanas. No puede ser que ni siquiera la pandemia les haya dado ideas para mejorar estas situaciones tercermundistas. Y otros saluditos positivos para el Club Activo 2030, que en alianza con Senadi lanzó la Teletón, que tendrá como objetivo este año ayudar a los niños y jóvenes con discapacidad afectados por el coronavirus. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en todas las redes de Medcom o en arrobaflormisarach y mi cuenta de Twitter.